Me da gusto vernos, vamos a ponernos de pie y cantarles audios. Por la cruz ya no hay más barreras entre tú y yo, tú y yo. Por tu gracia no hay más cadenas a mi alrededor, mi alrededor. Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz, me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Las tinieblas tiemblan y los muertos vuelven a vivir, a vivir. Escucha el sonido, la creación te encanta, vivo estás, tú vivo estás. Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz, me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Todos juntos, cuán grande amor. Oh cuán grande amor que nos rescató, cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Oh cuán grande amor que nos rescató, cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Todos juntos, tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Amén. Glorioso y bueno es nuestro Dios hoy y siempre. Vamos a seguirle cantando en esta tarde. Amén. 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 Tú me lleva a donde estás, un millón de veces más, yo quiero más Nadie ha visto lo que tú vas a hacer Nadie puede imaginar lo que está por llegar Porque tú haces todo nuevo La línea crucé y ahora vivo por fe Un millón de veces cantaré, por un millón de vidas te veré Tu espíritu me lleva a donde estás, un millón de veces más Un millón de veces cantaré, por un millón de vidas te veré Tu espíritu me lleva a donde estás, un millón de veces más, yo quiero más Un millón de veces lo mereces De un millón de himnos tú eres digno Un millón de veces lo mereces De un millón de himnos tú eres digno Un millón de veces lo mereces Un millón de veces lo mereces De un millón de himnos tú eres digno Tu espíritu me lleva a donde estás, un millón de veces más Un millón de veces cantaré, un millón de vidas te veré Mi Espíritu me lleva donde estás, un millón de veces más Yo quiero más Sí Señor queremos más de ti Padre Un millón de veces cantaremos y te buscaremos Señor Sigámosle cantando De espinas su corona fue, hoy es glorioso Rey El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él Cayó mi culpa sobre Aquel que hoy reina en majestad Su amor perfecto iluminó toda la humanidad Tu nombre Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey Tu nombre Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey No tengo nada que temer Mi paz descansa en ti Jesús moriste en esa cruz Para salvarme a mí Tu nombre Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey Tu nombre Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey Levantaré Levantale tus manos en esta tarde Y dile que en derrota no estás Victorioso eres con Él En derrota no estaré En derrota no estaré, me levantaré en ti Resucitado Rey, resucitaste en mí En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti Resucitado Rey, resucitado Rey Resucitado Rey, resucitaste en mí En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti Resucitado Rey, resucitaste en mí En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti Resucitado Rey, resucitado Rey, resucitaste en mí En derrota no estaré, me levantaré en ti Resucitado Rey, resucitaste en mí En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti Resucitado Rey, resucitado Rey, resucitaste en mí Y si Señor, Tú resucitaste en mí Para darme libertad Te agradezco Padre, por tu misericordia en tu bondad La tumba que prestada fue, vacía ya se ve Pues a la muerte nuestro Dios Venció con su poder Dilo conmigo una vez más Venció con su poder Tú eres vencedor Señor, Tú eres vencedor Padre Vencedor de todas mis negras, vamos a cantar Tu nombre Dios victoria es Mi adoración a Cristo el Rey En derrota no estaré, me levantaré en ti Resucitado Rey, resucitaste en mí En derrota no estaré, me levantaré en ti Resucitado Rey, resucitado Rey Vamos a decirlo con los brazos en alto, amén En derrota no estaré, me levantaré en ti Resucitado Rey, resucitaste en mí En tu nombre vivo estoy, en tu nombre vivo estoy La victoria tengo en ti Resucitado Rey, resucitaste en mí En derrota no estaré, me levantaré en ti Resucitado Rey, resucitaste en mí En derrota no estaré, me levantaré en ti En derrota no estaré, me levantaré en ti Resucitado Rey, resucitaste en mí Gracias Señor porque tú eres Resucitado por siempre Rey, resucitado en los cielos, resucitado en gloriosa eterna Padre Santo Y hoy te cantamos a ti Señor porque tú eres digno de alabar y eres digno Señor de toda gloria Tú eres nuestro vencedor, tú eres nuestro victorioso Señor y hoy por ti somos resucitados ¿Cuánto podemos aplaudirle al Señor por su poder? Vamos a cantárselo una vez más En derrota no estaré, me levantaré en ti Resucitado Rey, resucitaste en mí En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti Resucitado Rey, resucitado Rey, resucitaste en mí Te damos gracias Señor por tu bondad Señor Y te pedimos Señor que tú continúes bendiciéndonos Señor y mostrándonos tu gloria Señor Te pedimos guianza Señor y te pedimos Señor que nos ayudes Señor en este momento Señor Señor hoy te buscamos Señor porque sabemos Señor que tú tienes el control Señor Yo te pido por aquellos que están pasando un momento difícil Señor Pero Señor yo sé que tú sabes Señor ¿Cuál es la solución Señor? ¿Cuál es el síntoma? Pero sabemos Señor cuál es la solución Señor Y sabemos Señor que tú eres el único que nos puede dar paz eterna Tú eres el único que nos puede dar la calma Señor Que necesitamos Señor Te pido por aquellos que nos están viendo en línea Señor Señor que tú les bendiga Señor Que Señor tú ministres en sus hogares y en sus familias Señor Te pedimos mucho por ellos Señor Te pedimos Señor por toda la gente a nuestro alrededor Señor Que te necesita Señor y no ha escuchado de ti Señor Y tal vez necesita en este momento unas palabras tuyas Señor Porque una palabra tuya basta Señor para sanar cualquier herida Padre Santo Te pedimos que rompas cadenas hoy Señor Te pedimos que bendigas corazones hoy Señor En nombre de Cristo nuestro Señor Te adoramos Aleluya Amén Gracias Pueda tomarse al asiento en esta tarde Amén Alas Tenemos un devocional para toda esta semana de la Pascua para cada familia en nuestra iglesia. Queremos que ustedes como familia aprendan acerca de este tremendo evento que fue la Pascua. There's one, oh actually Hans has some to hand out right now. El Hans tiene algunos en la mano, si usted quiere uno, levante su mano y le va a traer. If you have multiple kids, there's extra coloring sheets out in the lobby. Si tiene muchos niños, hay varios de estos papeles para que sus niños puedan pintar. I really want you as a family to dive into the Word of God and learn together. Queremos que como usted como familia se metan en la Palabra de Dios y aprendan juntos como familia la Palabra de Dios. Espero que se diviertan y que aprendan algo nuevo también. Gracias. Gracias. Quetzal Dismissed, los niños pueden ir a la iglesia de niños, perdón. Y que bueno, gracias Angel, preparó un muy, muy buen devocional y está en inglés, yo sé, pero sus niños posiblemente leen muy bien en inglés, van a la escuela en inglés para que podamos ellos leer y aprender y compartir todos juntos. No se olvide hermanos, este próximo domingo es la Pascua, todos los años, ya por varios años hacemos un ayuno, una semana de ayuno antes de la Pascua de toda la iglesia. Así que busque algo que su carne desea, que usted come, que usted consume, que alimenta su carne. Hay gente que ayuna diferentes comidas, diferentes actividades, pero hay gente que ayuna a veces entretenimientos o alguna clase de comida. Pero le animo a que ayune esta semana y que le pida a Dios que salve las almas, invite a personas. El otro domingo vamos a tener un culto de Pascua muy especial, vamos a hablar de la muerte a la vida, de la enfermedad a la salud, vamos a orar por milagros y vamos a tener una oración muy especial, un tiempo especial al final de la predicación, orando que Dios haga milagros grandes en las vidas. Así que si usted trae gente, invite gente, invite a sus vecinos para que puedan venir y recibir un milagro de Dios en sus vidas. También desayuno de hombres, este sábado a las ocho de la mañana, desayuno de hombres. Venga a escuchar la palabra, a comer y también un tiempo de adoración que tenemos juntos. Gracias por aquellos que vinieron a ayudar en el día de la limpieza. El día de ayer tuvimos nuestra limpieza grande de la primavera y todavía necesitamos un poco de ayuda. Si usted puede ayudarnos una vez por mes, por una hora, una hora y media, lleva más o menos a limpiar esta iglesia. Tenemos un equipo que es una sola persona y se necesita por lo menos dos personas. Y una vez por mes usted puede ayudarnos un sábado, un viernes, una vez por mes para la limpieza de esta iglesia. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde, al libro de Isaías capítulo 3. Empecé a predicar este pequeño grupo de sermones, de dos sermones realmente basados en esta historia de Isaías capítulo 3 versículo 10. ¿Qué fruta quieres comer? Estamos hablando hermanos de gente que muchas veces pensamos que el mundo y las situaciones nos controlan más de lo que realmente nos deberían controlar. Y aquí en Isaías 3 capítulo 3 Dios había enviado un juicio muy grande sobre el pueblo de Israel. Le iba a mandar, había tanto idolatría, tanto pecado, mucho orgullo, mucha arrogancia en el corazón de Israel. Dios había bendecido a Israel y el pueblo de Dios se apartó de Dios. Había muchísima inmoralidad y Dios si usted le dé una pequeña tarea. Si quiere leer esta tarde, esta semana todo el capítulo de Isaías 3 va a ver que Dios va a castigar al pueblo de Israel para traerlos nuevamente a Él. Pero lo interesante es que dice Isaías capítulo 3 en medio de todo este juicio de Dios. Dice Dios a Isaías que le diga al justo, decid al justo dice la Biblia que le irá bien. Vamos a leerlo juntos, 1, 2, 3. Decid al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Vamos a orar Padre yo te doy gracias en esta tarde porque tú nos hablas por tu palabra. Siempre has tenido un remanente, un grupo de gente que siguió caminando contigo. Aún en los momentos más negros, morales y espirituales en la historia del mundo. Y yo te pido Señor que nos ayudes a nosotros a ser cristianos fuertes, maduros. Que nos agarramos de ti, que tú eres lo máximo y lo más y más importante en nuestras vidas. Y que nada de este mundo nos aparte de ti. Señor te pido que nos hables y bendigas a nuestros corazones. Aún cosas que yo no digo, que tu Espíritu Santo quiere hablar las vidas. Háblanos en esta tarde en el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Que interesante hermano porque por eso que fruta quieres comer. La Biblia nos dice si podemos volver a poner este versículo de Isaías 3, 10. Dice la Biblia decida al justo. ¿Quién es el justo? El justo es la persona que fue justificada por la sangre de Jesucristo. Amén. La sangre de Cristo me justifica de mis pecados. Entonces dice la Biblia decida al justo que le irá bien. Porque comerá de los frutos de sus manos. Decía yo hace dos, tres domingos atrás cuando predicaba de este mensaje. Creo que hace tres domingos atrás que le iba a enseñar una palabra en inglés. Decida al justo que le irá ok. No es una palabra que no sé si es inglés pero dicen que es ok. Mire a la persona al lado suyo y dígale si caminas con Dios. No importa lo que pase en este mundo. Vas a estar ok. Así nos maten por ser cristianos. Vamos a estar mucho más ok todavía porque vamos a estar con el Señor. Amén. Pero aquí había un juicio tremendo. Y el punto que estamos hablando de caminar humildemente. Hablamos hace tres domingos atrás de caminar humildemente con Dios. Caminar humildemente con mi familia. Pero también hoy vamos a hablar de caminar humildemente con mis hermanos y hermanas en Cristo. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? El problema hermano en el matrimonio no son los calcetines sucios abajo de la cama. El problema en el matrimonio es que tenemos primeramente una carne que no nos ayuda. Y luego tenemos un diablo y un enemigo que quiere causar que división. Amén. El diablo es el máster creador de división. Creó una división en el cielo. Sacó una tercera parte de los ángeles. Creó una división entre Adán y Eva. Creó una división entre Caín y Abel. Y él es el dividor de todos los dividores. Es el enemigo. Y usa nuestra inclinación carnal humana. Pero Dios le dice al justo que camina con Dios. Porque en toda la historia del mundo hermano. Siempre hubo un grupo de gente que aún siguió caminando con Dios. Un remanente de gente que aún se agarró de Dios. Y confió en Dios y buscó a Dios con todo su corazón. Y aunque Israel iba para cualquier lado. Aunque el mundo se iba para cualquier lado. Siempre siguió. A veces uno dice. ¿Cómo viene la historia de dos mil años de Jesús? Hasta hoy en día. Siempre hubo un grupo de gente. Que siguió buscando a Dios. Y le dice Dios. A aquellos que están en este. En todo Israel. Que estaban tremendamente se habían apartado de Dios. La inmoralidad del pecado eran horribles hermano. Decida al justo que le irá bien. Porque comerá de los frutos. Dice la Biblia. ¿De qué? De sus manos. No de las manos del pariente, del pastor, del gobierno, del sistema social. Usted y yo hermano amado. Comemos los frutos de nuestra propia decisiones. Usted y yo caminamos con Dios. Me voy a ser honesto. Tal cual así como queremos caminar con Dios. Usted y yo pecamos cuando decimos pecar. Y no pecamos cuando decidimos no pecar. Amén. Usted y yo hoy decidimos venir a la iglesia. Usted y yo esta semana. ¿Cuánto buscó usted a Dios el lunes, martes, miércoles? No lo decidió su esposa, ni sus hijos, ni el pastor. Usted y yo tenemos tanto de Dios como nosotros deseamos tener en nuestras vidas. Porque usted y yo tomamos las decisiones de qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿Me está entendiendo hermano? Por eso le dice Dios. Yo he vivido en diferentes, en tres diferentes países. No muchos, pero en tres diferentes países. Gobiernos, algunos muy terribles, algunos mejores. Sistemas sociales, sistemas políticos, sistemas culturales. De lo que usted se puede imaginar, sistemas económicos. Corrupción a veces en la cultura, en el gobierno. Pero déjeme decirle, las personas que yo conozco. Cada uno de ellos. Su caminar con Dios determina sus vidas. Conozco gente con más de Dios y más del Espíritu Santo. Y más amor y más gozo y paz en lugares y en situaciones donde la cosa no es tan fácil. Pero ¿sabe qué es la diferencia hermano? Es su caminar con Cristo. Déjeme decirle, cuánto dinero usted haga en la familia que usted ha nacido. Con quien se ha casado. Los hijos que tienen. El trabajo que usted tiene. Cuánto dinero tiene en el banco. No deciden gran parte de su vida. Lo que más decide en nuestras vidas. Es nuestro caminar con el Señor. Porque la paz y el gozo y la bendición. No vienen de las cosas que este mundo nos puede dar. Pero vienen solamente de quien. De Dios hermanos. Por eso Dios le dice al justo que irá. Miren lo que dice Miqueas capítulo 6 versículo 8. Miqueas 6, 8 dice. Oh hombre. Dice. Él te ha declarado. Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? No dice Miqueas. Ay pobrecitos los hermanos allá abajo. Que son todos ignorantes. Empezando con el pastor Cristian. Que no sabe nada que va a hacer. No dice. Dios nos ha mostrado ya lo que es bueno. Recuerda hace un mes atrás hablé. De que dice la Biblia en Romanos 8, 28. Que sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan. ¿Para qué? Para bien. El secreto es bien. Hay cosas que para el diablo. Le parecen que están bien. Si usted peca. Eso está muy bueno para el diablo. Y hablamos del bien momentario. El mundo busca el bien de esta vida. El bien económico. El bien de ahora. Los placeres de ahora. Pero hablamos de que Dios hermano. Busca nuestro bien espiritual. Y nuestro bien eterno. Dios no está tan involucrado. En las cosas. Y yo le voy a decir. De todo corazón. Antes de conocer a Cristo. Yo buscaba lo que estaba bien. Para el mundo. Pero arruiné mi vida. Para el mundo. La tomada. El pecado. Los placeres. Las fiestas. Hacer dinero. Todo eso es lo que estaba bien. Pero sabemos los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan para bien. No está hablando de este bien. Está hablando del bien espiritual. Lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Está hablando del bien eterno. Lo que vamos a hacer. Para ayudar a alguien. A que conozca a Cristo. Y un día vaya al cielo. Estos son los bienes. Que nosotros. Y dice aquí. Él te ha mostrado lo que es bueno. Y que pide Jehová de ti. Dice la Biblia. Solamente hacer justicia. Caminar con Dios. Caminar en justicia con Dios. Y cuando vas a caer. Caes en el pecado. Vuelve. Arrepiéntete. Vuelve a caminar en justicia. Y amar misericordia. Yo por naturaleza le digo. No soy un hombre muy misericordioso. Se lo sigo. A mí me da gana decir la gente. Las cosas como yo creo que a veces. Tengo que decirle. Y les voy a enderezar a algunos. Privadamente hablando. Amar misericordia. Pero otro día. Hace unas dos, tres semanas atrás. Sentí que Dios me dijo. Y como Dios me habla. Es un pensamiento. No es que se me apareció así el Señor. Pero es un pensamiento. Y yo pienso todo el día. Todos estamos todo el día pensando. La mente va por todo el día. Pero cuando Dios le habla. Usted sabe que es el Señor que le está hablando. ¿Me está entendiendo hermano? Porque todo el día pensamos. Si. Pensamos que vamos a comer más tarde. Como vamos a pagar esta cuenta. Que vamos a hacer aquí. Cuando vamos a lavar el carro. Todo eso que sea. Pero como nos habla Dios. Es un pensamiento. Que viene a nuestra mente. Y sabemos que el Señor nos está diciendo. Y esto es lo que el Señor me dijo hace una semana atrás. Si puedes desarrollar más misericordia. Y actúas con más misericordia con la gente. Más voy a poder usar tu vida. Así me dijo el Señor. Y dice la Biblia. Amar misericordia. Y luego que dice. Y humillarte ante tu Dios. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio, al orgulloso. ¿Y qué? Y da gracia al humilde. Déjeme decirle. Hay una diferencia cuando Dios humilla a alguien. Que cuando una persona se humilla a sí misma delante de Dios. Es muy diferente. ¿Le ha humillado Dios alguna vez a usted? A mí me lo hace. Medio que a menudo. Pero yo puedo volver al orgullo. O puedo yo decir. Señor me levanto la mañana. Ayúdame. Entonces estamos hablando de caminar hermanos. Humildemente. Humillarte con Dios. Este Miqueas 6.8 dice. Caminar humildemente con Dios. Y yo quiero que usted tenga una relación con el Señor hermano. Muy, muy personal. Y Dios es muy personal. Amén. Muy, muy, muy personal. Y mis mensajes quizás le pueden ayudar en algo. Pero déjeme decirle. Lo que más le va a ayudar a usted en su vida cristiana. Es pasar cada día tiempo en la oración y en la palabra. Y permitir que Dios le hable a usted muy personalmente. Eso hace la gran diferencia. Eso hace la gran diferencia. Por eso Jesús dijo. Es necesario que yo me vaya. No dijo él. Es una buena idea. O vamos a cambiar de ayudante. Dijo Jesús. Es necesario que yo me vaya. Porque yo estoy de afuera. Hablándole a ustedes. Y es necesario que yo me vaya. Y que yo les envíe a quien. El Espíritu Santo. Para que more dentro de vosotros. Y les guíe personalmente. Y si usted no sabe. Lo que estaba mirando en la internet. O lo que estamos aquí. Si usted no sabe. No entiende lo que yo le estoy diciendo. Déjeme decirle. Usted necesita rendir su vida a Cristo. Totalmente. Porque cuando usted rinde su vida a Cristo. Completamente. Es ahí cuando el Espíritu Santo de Dios. Viene dentro de nuestras vidas. Déjeme decirle amado. Yo no sé si usted es realmente salvo. Si lo único que escucha de Dios. Es cuando escucha un predicador. Usted sabe que es salvo. Cuando usted empieza a escuchar. La voz del Espíritu Santo. Hablándole. Adentro de usted. Porque dice la vida. Que el Espíritu Santo. Nos guiará. A toda la verdad. Entonces. Dios tiene que vivir dentro de nosotros. Tenemos que estar. Verdaderamente salvos. Pero hablando de caminar humildemente. Con Dios. No me quiero ir por las ramas. Dice Mateo 9. 36 al 37. Y al ver. Este es Jesús. Las multitudes. Tuvo. Que dice. Compasión de ellas. Porque estaban. Desamparadas. Y dispersas. Como ovejas. Que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad. La mies es mucha. Mas los obreros. Pocos. Conoce usted a una persona. Que su vida es un desastre. Conoce usted a una persona. Que su vida va mal. Va mal. Va mal. El pecado. Los vicios. El odio. Problemas. Peleas. Adicciones. Me gusta tanto este versículo hermano. Porque dice la Biblia. Y al ver las multitudes. Que dice. Tuvo compasión de ellas. ¿Hay alguna persona en su vida que le pisa los callos muy a menudo? ¿Sí? O lo tengo yo nomás. Sí. Nos pisa el dedo gordo. Los callos. Nos pisa por todos lados. ¿No? Pero ¿qué es? Lo que está pasando. Jesús. Tuvo compasión. De las multitudes. Porque se dio cuenta que estaban ¿qué? Dispersas. Y sin pastor. Muchas veces hermano. Las personas que nos pisan los callos. O las personas que la vida es un desastre. Es porque no tienen al pastor en su vida. Amén. Entonces nosotros podemos darle con un palo todo el día. Como la historia de aquel señor que tenía un marranito. Y llegaba del trabajo a la tarde. Y el marrano gritaba y gritaba y gritaba. Y él se iba con un palo y le metía a golpe. ¡Ah, cállate, cállate! Y le veía al vecino. Al tercer día el vecino le dijo. Tu marrano necesita palo. Necesita que les des de comer. Y va a dejar de gritar tanto. Hermano, el Señor. Si somos honestos. Él quiere darnos de comer a nosotros. No tanto palo. Él quiere darnos de comer. Por eso Él nos llama a estar con Él continuamente. Y dice la Biblia que el Señor les vio a las multitudes. Que estaban desamparadas. Que no tenían pastor. Y tuvo compasión de ellas. Usted y yo, hermano, vamos a tener más efecto en la vida de las personas. Si tenemos compasión de ellas. Que si le metemos con un palo. Tiene hijos. Tiene gente en su vida. Hermano, tenga compasión de ellas. No estoy diciendo que deje. Que hagan lo que se le da la gana. Pero tengo compasión de las personas. Yo muchas veces me enfado con situaciones. Como pastor. Y tengo que compartirle a mi esposa. Y ella me dice. Pero mira. Esta persona está tan ocupada. Mira que esta persona ya viene a los domingos. Tiene un poco de compasión. Por esta persona. Y muchas veces, hermano, necesitamos que alguien nos lleve a ese lugar. Entonces dijo a su discípulo. A la verdad, la miez es mucha. El trabajo es grande. Pero los obreros son que? Pocos. ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y los fariseos? Es que Jesús, hermano, tenía compasión de la gente. Los fariseos lo único que querían era ser populares. Ser populares y ser los número unos que la gente les seguía. Por eso los fariseos, los líderes religiosos mataron a Jesús. ¿Por qué? Los fariseos no estaban en el negocio de tener compasión. La gente que encuentra una mujer que estaba en un acto adulterio. ¿Qué le traen? Le traen a Jesús. Le vamos a matar a esta. Y Jesús tiene compasión de ella. Hermano, nuestro corazón puede ser movido por lo que a mí me hace bien. Lo que a mí me conviene. Lo que a mí me gusta. Lo que a mí me satisface. O lo que realmente va a ayudar a alguien. El corazón de Jesús era un corazón lleno de compasión. Cuando tenemos orgullo, hermano, nos enfocamos en nosotros mismos. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, nos vamos a enfocar en la necesidad de otros. Yo siempre cuento esta historia porque me encanta contarla. No porque yo sea bueno, sino porque Dios es bueno. Yo tenía un amigo, vamos a llamarle Pedro, especialmente que nos graban en español. Que se crió conmigo tres años en la preparatoria. Los últimos tres años, que sería, en mi caso sería el cuarto, quinto y sexto grado de la secundaria. Habíamos ahorrado por dos, tres años. Nuestro sueño era graduarnos de la high school o de la preparatoria. O nosotros decimos de la secundaria, decimos nosotros. Porque tenemos primaria y secundaria nomás. Y ir dos semanas a las Bahamas. Eso para un argentino que trabaja de 17, 18 años, es como para un americano pensar en ir a un viaje a la luna, una cosa así. Y habíamos ahorrado dinero. Y era nuestro sueño, ir a las Bahamas. Pero Dios cambió mi vida, mi último año del high school, de la preparatoria. Y me llamó al campo misionero. Y cuando ya estábamos terminando, yo le dije, mira, vamos a llamarle Pedro, ¿ok? Mira Pedro, le dije, no vamos a ir a las Bahamas. Todo este dinero que yo he ahorrado, lo voy a usar para sostenerme en el campo misionero en el Paraguay, mi primer año en el 92. Se enojó él conmigo mucho. Y tenía razón, años trabajando para cumplir este sueño. Pero, ¿qué había pasado, hermano? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo había tocado mi vida. Y después de este año, otro año, mi pastor me dijo, mi pastor Felipe me dijo, si puedes ver la necesidad en las personas. Si puedes tener compasión de las personas. Hermano, voy a decir la pura verdad, la pura verdad. Servir al Señor no tiene nada que ver con quien es el pastor. Servir al Señor tiene que ver, ¿con qué? Con tener compasión de las personas. Dice el versículo 38, Mateo 9, 38 dice, rogad pues al Señor de la Mies, que dice que, que envíe obreros a su Mies. Rogad al Señor de la Mies. Que envíe obreros, ¿a cuál? A su Mies. Todos nosotros tenemos Mieses, todos. Algunos están en la Mies de construir su negocio, criar a sus hijos, pagar las cuentas, poner más plata en el dinero en el banco. La Mies de terminar la universidad, la Mies de tener un título, la Mies de criar los hijos. Todos tenemos una Mies, a la que estamos dedicados. Por eso el Señor Jesús tiene que decir, rogad al Señor de la Mies, que envíe obreros, ¿a cuál? A la Mies de Él. A la Mies de Él. A la Mies de Él. Cuando servimos al Señor. Cuando servimos al Señor. Tenemos que entender, hermanos, que la Mies es mucha. Los obreros son pocos. Y si nos comparamos con otros, nos vamos a desanimar. Pero si permitimos que la compasión de Dios entre nuestras vidas, nadie nos puede parar. ¿Sabe por qué yo y Katy seguimos casados todos estos años? Porque tenemos una Mies por delante. Tenemos sueños. La vida matrimonial tiene momentos fáciles, tiempos difíciles. Pero ¿sabe por qué hemos seguido casados todos estos años? Porque tenemos una visión para nuestra familia. Una visión de lo que queremos ver a nuestros hijos. Donde queremos ver a nuestros nietos en la vida espiritual. En sirviendo a Dios. En caminando con el Señor. Sí, también tenemos Mieses de economía y queremos pagar estas cuentas y las otras. Pero lo que nos lleva hacia adelante, hermanos, es tener la misma visión acerca de algo. ¿Sabe por qué me es fácil a mí seguir pastoreando aquí en Bernalillo? Porque quizás yo podría pastorear a otro lugar. Es que realmente en mi corazón Dios puso una compasión por los niños, los jóvenes y los adultos también de Bernalillo y las zonas alrededor. Yo podría ir a otro lugar. Los miércoles tenemos más de 20 niños aquí. Culto de jóvenes. Más de 20 que ya se anotaron en un mes. En un mes, en un mes, más de 20 niños que van a ir a la convención de jóvenes en un mes. Y a la convención de artes finas. La gran mayoría de estos niños van a avanzar y predicar y cantar y tocar. Y todas estas competencias de ministerio que tenemos a nivel estatal de las 100 iglesias de Asamblea de Dios aquí en Nuevo México. Cuando yo veo a estos niños, 10, 12, 14 años, viniendo todos los miércoles, viniendo los jueves. Usted no los ve los domingos. A todos hay una gran cantidad de niños. ¿Sabe qué yo pienso? ¿Sabe qué yo veo? Yo veo a Cindy. Yo veo a Rafa. Y van a tener la misma graduación de nivel ministerial que usted puede ir a las mejores universidades cristianas que pagan. 35, 40 mil dólares, por lo menos al año, el mismo. ¿Y quién eran estos jóvenes? ¿Quién era Hans hace 18 años atrás? Un bebé con pañales aquí dando vuelta por la iglesia. ¿Quién eran estos jóvenes que hoy en día están preparándose para un día ser pastor? ¿Usted quiere escuchar a una mujer predicando con gracia y poder de Dios? Póngala a Cindy detrás de ella. Yo los miércoles tengo un grupo de 6 o 7 personas que predicamos. Cada miércoles otro, un equipo de 7 líderes para los jóvenes. Me encanta ver a Cindy predicando con una pasión, una honestidad, con una sabiduría de Dios, que Dios le da una gracia. Y ella no conocía nada de Cristo hace 5 o 6 años. La pies. La pies, hermano. ¿Me está entendiendo? La pies está allá de la vida. La pies está allá de la vida. Yo creo que voy a resucitar, no creo que voy a resucitar, pero un día cuando esté mi cajón quizás aquí en este lugar, en mi cuerpo, y una Cindy o un Rafa venga y diga, cuando vives a ese viejo muerto aquí que estaba predicando. Imagínense mi cosa, mi corazón. Hermano, no es pensar igual que nos mantiene unido. Si no, estaríamos todos divorciados. Yo hace 12 meses atrás empezó esto de la pandemia. Y empezó esto de la pandemia. Y yo en 10 meses vi, hermano, en esta iglesia, hay gente de diferentes posiciones económicas, sociales, culturales, raciales, políticas, y de pobrecidad. Hay gente en esta iglesia que piensa totalmente de este extremo. Y hay gente que piensa totalmente de este otro extremo. Y yo pensé que ya había descubierto todas estas diferentes opiniones acerca de la pandemia y la máscara y todo esto. Pero usted no se imagina lo que tengo que escuchar a veces. Y las cosas que me dicen que indirectamente, me siento que me están teniendo, tratando de poner presión, ¿no? Yo pensé que ya entendía mucho, hasta que, sea dos meses atrás, un mes y medio atrás, ¿qué apareció? La vacuna. Déjenme decirle, hermano, hay gente en esta iglesia que va a ir corriendo a que le den la primera vacuna que aparece en Nuevo México. Y hay otra gente en esta iglesia que va a morir antes que le den la vacuna del coronavirus. Pero todos nos amamos y todos seguimos acá, y todos venimos a la iglesia, y trabajamos, y servimos, y limpiamos, y enseñamos, y oramos, y participamos, y diezmamos, y cantamos. ¿Sabe por qué? Porque hay un mundo allá afuera que se llama Bernalillo, que en cinco, diez años, cuando la vacuna, ni se hable de la vacuna, la gente aún se va a ir al infierno, hermano. Y yo, personalmente, creo que algunos que se dieron, si se pusieron la vacuna, van a ir al cielo, algunos con la vacuna, yo no creo que es el anticristo, no quiero entrar en ese tema. Pero políticamente, hermano, hablando, tenemos en esta iglesia una variedad exagerada de posiciones políticas, culturales, sociales, tan grande. ¿Sabe lo que nos une? ¿Sabe lo que nos une? Una, una, el amor por Cristo, dos, el amor el uno por el otro, tres, nos va a unir el amor por aquellos que aún no conocen a Cristo en esta ciudad y sus alrededores. Y cuando viene esa persona, tratamos de conectar con ellos, tratamos de animarle, tratamos de bendecirle. Si usted no ve a alguien que viene a la iglesia, en vez de criticarle, hermano, le animo, ore por esa persona. Amén. Si usted está medio mal, ¿qué prefiere, que alguien ore por usted o que alguien le critique? Preferimos que alguien ore, que alguien nos anime. El pensar igual no va a tener nunca un resultado de unidad en un lugar y el enemigo quiere dividirnos. Déjeme que le lea una historia o le traduzca una historia. El ejército de Alejandro el Grande, ¿escuchó de Alejandro el Grande? Un tremendo conquistador. Alejandro el Grande ganó casi todo el mundo conocido en su tiempo. El ejército de Alejandro el Grande estaba avanzando a través de Persia. Pero en un punto crítico parecía que las tropas estaban empezando a ser derrotadas. Los soldados habían tomado oro y posesiones y cosas de cada lugar donde ganaban, llenaban más su bolsa con oro y con cosas preciosas. El botín. Pero este botín empezó a hacer un peso en el viaje de estos soldados al próximo lugar para ir a ganar otra pelea. Pelea y ya no eran efectivos como antes. Entonces Alejandro el Grande dijo, todo el botín de todos estos años que hemos peleado, vamos a tirarlo en esta zanja y vamos a prenderle fuego a todo el botín. Se enojaron mucho los hombres y los soldados, pero al poco tiempo se dieron cuenta la sabiduría de Alejandro el Grande. Y alguien escribió, parece que nuevamente tomamos nuevas alas y nueva fuerza y ahora empezaron nuevamente a ganar una pelea detrás de la otra. El botín hermano. El enemigo quiere usar cosas buenas inclusive en nuestras vidas para que dejemos de ganar la pelea en el reino de Dios. Hay tantas cosas que el enemigo traerá a nuestras vidas para que dejemos de qué? De predicar el evangelio a aquellos que no conocen de él. Y dice la Biblia hermano, dice la Biblia en primera de Pedro 5.5 Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire que interesante que la Biblia habla en primera de Pedro, joven está sujetos a los ancianos y después dice todos sumisos unos a otros. Y después dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay un versículo que nosotros los hombres cristianos conocemos bien que en mujeres someteos a vuestros maridos. En ese mismo versículo dice pero también someteos los unos a los otros. Y me llama la atención porque este versículo habla de someterse y luego habla de que del orgullo. ¿Sabe cuál es el problema cuando no queremos someternos a alguien? Es, le voy a decir, la verdad es que es, es el orgullo. Yo por muchos años le peleaba a mi esposa y le decía. Cuando de pronto estábamos en una decisión y ella no daba el brazo a torcer ni aflojaba y yo tampoco porque soy más terco que una mula. Y entonces al final cuando ya sentía que tenía que yo decir ok para que se termine el problema. Y entonces al final decía ok, vamos a hacer como tú quieres. Y siempre después aparecía porque todos tenemos que hacerlo como tú quieres siempre. Mi esposa me miraba como que está loco este. Y por años yo siempre pensando y discutíamos y yo y hasta el machismo adentro. Un hombre manejado por la esposa porque le dijo que sí en algún momento. Y por años discutimos así y mi esposa me miraba como este está loco, que todo tiene que ser a mi manera. Y yo no entendía, no me entraba. Pero déjenme decirle hermano, hubo un momento que el Espíritu Santo trajo luz a mi mente y después de una de estas peleas, el Espíritu Santo me dijo. Mira las últimas dos o tres semanas, ¿cuántas veces tuvieron que hacer una decisión y tu esposa dijo ok, está bien como tú piensas? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por eso le puedo decir hermanos, que el problema de la sumisión es el orgullo. No es fácil ser papá, esposo y el pastor principal de una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un problema en la mente. Yo soy el que está acá arriba. Y mi palabra vale más que la palabra de cualquier otra persona. Escúchame lo que estoy diciendo, bien honesto. Y Dios me dio a mí la visión del pastor. Y muchas veces Dios me habla y me dice, con un pensamiento de vuelta, y sé que es el Espíritu Santo y me dice, ¿por qué no escuchas un poquito la opinión de este líder? Ah, no, 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 no. Y ni siquiera quiero escuchar a veces, ¿por qué? Porque yo soy el líder. Y el problema es que el líder no está escuchando a Dios, o está dejando que su propio pensamiento le esté llevando para cualquier lugar, y se para terco como una mula, y no hace caso a nadie. Por eso tuvo que poner Dios en su santa y bendita palabra. Jóvenes está sujeto a los ancianos, pero también todos, ¿cómo dice? Sumisos unos a otros. Otros. Sumisos unos a otros. Si usted es mamá, si usted es papá, si usted es un líder, si usted es el jefe de la empresa, si usted es patrón, usted sabe de ese problema mental que a veces nosotros traemos. Porque soy tu mamá y te traje a este mundo y también de este mundo te puedo sacar, ¿no? Cuidado hermanos, no podemos caminar y hacer un impacto como deberíamos. Pero hay otro problema, hermano, en servir humildemente, y no es a veces el orgullo, sino es la falta de amor. Gálatas 5.13 dice, ¿qué dice Gálatas 5.13? Lo podemos leer todos juntos, a ver, vamos uno, dos, tres. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por los unos a los otros. Servíos por amor. Usted va al restaurante esta semana y alguien le va a servir. ¿Por qué le va a servir? Por los cinco dólares que le va a dejar quizá de propina. Vaya al mismo restaurante todos los domingos, no deje un centavo de propina, a veces en uno o dos meses a ver como si le van a volver a traer al ratito para que le llenen la Coca-Cola, ¿no? Bueno, usted puede servir sin amor, y puede servir por otros motivos, y cuando esos motivos no son dados a usted, ¿qué hace? Ya no quiere servir. ¿Escuchó un matrimonio que ya ella no quiere lavar la ropa, no quiere cocinar, no quiere eliminar? ¿Escuchó algo? O él no quiere ayudarla a ella. Algo está pasando en el matrimonio. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque antes cuando nos casamos, y que estoy tan contento, y que tengo mi casita, y que la vamos a limpiar, y va a venir mi marido, y vamos a cocinar la comida, y ahora estos calzones rotos y podridos, no los quiero ni ver, y no entiendo de lo que estoy hablando. Pero, ¿cuántos de nosotros tenemos una mamá que nos sirve todos los días, aunque no le demos un centavo, aunque no le ayudemos a limpiar los trastes, aunque no le demos ninguna propina? El otro día alguien propuso dar propina en mi casa al que cocina, y era como que... Pero va al restaurante y le dan cualquier cosa. Usted nomás quejese. Vaya un día a la cocina, al restaurante usted coma, y dígale a un cliente, esta comida no me gustó, no le faltó, ¿qué pasó? ¿Qué se quemó? Dicen que empiezan a tirar el steak en el suelo, y a escupirle en la hamburguesa, ¿no? Pero usted quejese en el hogar. Mamá, ¿me puedes doblar la ropa mejor así? Que no me gusta, que me duele, ¿y qué hace la mamá? ¿Por qué le sirve la mamá? ¿Por qué? Porque lee, ama. No nos engañemos, hermanos. El amor. Servíos, léalo conmigo, servíos por amor. No, amor. Ni en el microondas te pongo la tortilla, ¿no? No, amor. Lávate, dóblate, cocínate, y ni tu parte de la cama voy a arreglar. Olvídate de que voy a levantar tu plato. Nunca he estado en un matrimonio así, pero he escuchado de matrimonios que llegan a ese lugar, que no se hablan, que ni siquiera no me coman los huevos que compré, ¿no? En el matrimonio. Pero cuando hay amor, cuando hay amor, no solamente que uno sirve, sino que sirve con alegría y sirve por el resto de los días. sirve con amor, sirve con alegría y sirve por el resto de los días. Pero, ¿qué pasa cuando no hay amor? Pídele al Señor que le dé amor. Le doy un consejo bien, 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 sencillo. Señor, ayúdame a amar nuevamente. A esta gente, a esta ciudad, a esta persona, a mi familia, ayúdame, pon amor en mi vida. Termino con Proverbio 22.4, sirviendo humildemente en la iglesia. Este es uno de los versículos favoritos de mi mamá. Y me lo dijo tantas veces, me lo repitió tantas veces que me quedó grabado este Proverbio 22.4. Riquezas, ¿quién quiere riquezas? En cada área de su vida se sea rico. No estoy hablando de mucho dinero, estoy hablando de paz, de gozo, buenas relaciones, de buena salud. Amén. ¿Cuántos quieren riquezas? Amén. Todos. honra, que Dios nos honre, que la gente nos honre y vida son la remuneración ¿de qué? De la humildad y del temor de Jehová. Oh, si vives en los Estados Unidos, si te criaste en esa familia, si te casaste con este, si así son tus hijos, si tienes este diploma, si haces tanto dinero, si eres muy famoso, si eres muy, no, 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 no tiene nada que ver si usted nació donde nació, se crió donde se crió, tiene la familia que tiene, tuvo estudio o no tuvo estudio, trabaja por ocho horas de la hora o trabaja por cincuenta horas de la hora. Dice la Biblia que riquezas honra y vida, aleluya, son un regalo de Dios cuando somos humildes y le tememos a Él y caminamos con Él, hermano. ¿Por qué no cierra sus ojos allí donde está? ¿Cómo está tu caminar con el Señor? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Y quizá usted no está viendo por el internet y dice, Pastor, yo quiero esta vida, riquezas, honra y vida, no tengo nada, nada de esto, mi vida es una vida que no tengo gozo ni tengo paz, tengo un problema con esto y lo otro y lo otro. Déjeme decirle, amado amigo, no tienes que cambiar tu trabajo, no tienes que divorciarte ni tampoco tienes que ir a hacerte un doctor, tampoco tienes que cambiar de hijos ni de vecindario, no, tienes que cambiar a quien controla tu vida. Y si tú le permites a Dios entrar a tu vida y puedes humillarte delante de Dios y decirle, Señor, soy un pecador, me he apartado de ti, entra a mi vida y hazme una nueva persona. Si usted puede hacerlo, te animo que repita después de mí y diga, Padre Celestial, reconozco que te he dejado, que ya no camino contigo o quizás nunca he caminado contigo, entra a mi vida, Señor, hazme una nueva persona, cámbiame completamente, transformame completamente, hazme un hijo o una hija tuya, Espíritu de Dios entra a mi vida y cámbiame. Señor, te pido que en esta tarde al escuchar tu palabra podamos entender que como decía Isaías en capítulo 3, versículo 10, di aquel que conoce a Dios, que camina con Dios, que le irá bien, que comerá el fruto de su caminar con Cristo, comerá el fruto de su vida íntima con el Señor, comerá el fruto del carácter cambiado por el Espíritu Santo, comerá el fruto de dedicar su vida a servirme a mí y ver a alguien venir a los pies de Cristo. Señor, yo te ruego en esta tarde que tú nos abres a nuestro corazón y nos haga ver que donde aquí, donde nos has puesto, hay muchísima gente que no te tiene a ti y hay algo que podemos hacer, Señor, para que más te conozcan a ti. Ayúdanos, en el nombre de Jesús oramos, amén, y amén, y amén. Dios le bendiga mucho, mucho hermano, tenga una semana bendecida y usada por Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga.